Por aquí estamos en una plaza que se llama Denia Points. Esto queda aquí en Denia. Muy bonita. Hay de todos los tipos de tiendas, boutiques. Muy bonita. Mirenlo ahí donde dice Denia Points. Denia Points Plaza. Mirenlo ahí. Miren, hay otra tienda. Es bien donde. Así que si gustan, por aquí hay de todos muchos restaurantes. Hay gimnasios. Está Abraham también. Apartamento para renta. Todo lo que ustedes quieran lo pueden conseguir en un solo lugar. Denia Points. Eso ahí se llama Ocean One. Eso ahí que está. Un sitio ahí. Miren ahí. Muy bonita. Mirenlo aquí. Esto es de apartamento. Estos son los parqueos de uno de los edificios de apartamento. Entonces, la parte de atrás todavía sigue en construcción. Todavía sigue en construcción por aquí porque están abriendo Pandora. También va a estar Sephora. Hay cine también. Ahora está dando un poco de sobra aquí. Es bien grande esto. Aquí te debe haber muchísimos locales que están trabajando en ello. Y restaurante hay varios, bastantes restaurantes aquí. Más restaurante que todo. Miren, está aquí en un restaurante y ya está lleno. Miren. Miren, está aquí en un restaurante. Es bien bonito. Hay muchas tiendas. Les burras, por aquí están llegando a casa. Por ahí, que es bueno. Déjame por aquí. Déjame por aquí. Y tú te parques. Esa tiene idea. Sí, eso tiene idea. Yo voy a necesitar. Yo te recodo aquí. Si tú quieres, viene por aquí. por allí bueno por aquí voy a la tienda a mirar que voy a buscar algo aquí como les digo hay muchos restaurantes es muy bonito aquí miren muy bonito esta es la tienda que vengo a mirar un poco de cosas aquí miren en esta aquí en en denia points voy para esta tienda para allá muy bonito la tienda a ver si no hay música aquí está muy bonito muy bonito wow mira qué linda esa tiene 40 ojos esa buena ropa que hay aquí miren estas brusitas no no vamos a buscar esto ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven, madre! ¿Qué pantalón? ¿Qué tan bueno para mi hija? Miren qué bonito el pantalón. Y tiene la blusita aquí también. Está bonito. Miren este pantalón. Este pantalón con esto. Miren el juego ahí. La combinación. El pantalón. No sé qué precio tiene. Son ladies. ¡Ay, madre! ¡Mira, tía! ¡Hay un globo al sol! ¡Hay un pelo que me lo ve! ¡Ay, chicos! ¡Mamá el mocha! ¡Qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡It's cute! ¡Mira qué bonita está la blusita! Déjame ver si voy a otra. Aquí hay mucha música. Voy a seguir mirando por aquí. Por aquí afuera a caminar, a coger un poco de sol. Es muy bueno caminar. Esta plaza es muy bonita. Uno camina mucho. Hay que coger su solecito. Voy a seguir mirando por acá. Grabándolo donde quiera. ¡Ay, mira qué bien está aquí para sentarse uno, tomarse un cappuccino! Eso ahí. Una de bulla que hay aquí. Perdón, no es la bulla, pero es que... Esto. Mira qué bonito. Es bonito ese juego de... de mueble de sol de afuera. Está muy lindo está aquí. La tienda es muy bonita. Mira. Se llama American Eagle. Es de American Eagle también. Es de American Eagle, pero... Le dicen otro nono también, American Eagle. Así que compartan, señores. Comenten, suscríbanse. Comenten en los videos. Apoyen a uno. Dios mío, porque uno se cansa de poner videos. Y tiene uno que está diciéndonos en vivo, rogándole para que mirenlo. Para que le apoyen a uno en los videos. Tenemos que apoyarnos todos porque yo apoyo mucho. Y yo no veo cómo se llama la de vuelta. Porque no es que no somos una familia. Que tenemos que apoyarnos todos. Así que tiene que ser. Voy a ver ahora en aquella tienda allí. A ver qué... Qué habrá. Qué habrá por ahí. Para mirar. Hay muchos restaurantes. Miren la fuente ahí. Qué bonito. Muy bonito todo este sitio aquí. Es una plaza. Se llama Denia Points Plaza. Aquí en Denia. Muchos edificios de apartamentos. Hay banco. Está Braumart. Hay muchas cosas bonitas. Está Hotel Mario también. Es hermoso esto por aquí. Muy bonito. Mira, ya están haciendo más apartamentos. Mucha gente que viene de la familia a comprar, a comer. Hay gimnasio. Está Tijimac. Está Sephora que ya viene pronto. Está Pandora también. Y hay muchas rutinas. Mira, ya son apartamentos. Apartamentos. Y aquí... Oh. Y aquí está el Hotel Mario, que son dos edificios. Mírenlo ahí. Son dos edificios Mario. Que me encantan esos hoteles. Aquí están haciendo más apartamentos. Yo no sé si esto va a ser apartamentos o si va a ser del mismo hotel. Porque ya el hotel tiene dos edificios Mario. Aquí hay apartamentos. Este es el directorio para donde ustedes quieran ir a mirar. Bonito, bonito por aquí. Esto aquí yo no sé qué es. Esto es de parqueo. Miren qué belleza. Y esto aquí es... Welcome to the Soulside. Ah, ahí van a ser algo. Tienda, más tienda ahí. Ay, pero esto es lindo. Este es el Hotel Mario. Lindo, lindo. No sé qué están haciendo allá. No sé ahora mismo porque no tienen... Ah, tiene nombre allá arriba. Déjame ver qué dice allá arriba. Miren qué bonito. Miren para acá, de aquí para allá. Como se ve un poco de sol, pero bueno. Miren qué tarde más hermosa. Miren qué bonito. Aquí está el Hotel Mario. Déjame ver qué dice allá. Creo que eso va a ser del Mario también, esa torre. No sé bien, pero creo que sí. Tiene un nombre... Ah, no, el nombre que tiene de la grúa. Pero no sé qué va a ser esa torre ahí. Aquí están haciendo otra torre de apartamento. Mirenlo ahí. Este es el Mario. Una belleza. Una belleza por acá. Estos allá son parqueos. Miren parqueos. Y allá aquí, no sé qué van a hacer en eso que están ahí construyendo. Mirenlo ahí. Eso ahí no sé qué están haciendo. Pero por aquí es muy bonito. Se llama Denia Points. Valga la redundancia. Denia Points. Es una plaza. Pero allí dice Speedy. Pero Speedy, ¿qué? Ah. ¿Será que va a ser una... Una aerolínea? ¿Cómo así? Allí dice Speedy. Y esto que tiene que ver con la línea Speedy. Aerolínea. Voy a mirar. A ver qué dice aquí. Porque dice Speedy. Hay que averiguar, señores. Porque imagínense ustedes. Tenemos que averiguar. A ver qué significa esto por aquí. Esto es grande. Miren para allá. Esto es grande. Aquí. Grande, grande. Grande, grande. Yo voy a ver qué tiene que ver Speedy. A menos que vayan a poner una agencia de Speedy. No sé. Porque esto está en una torre grande. Un edificio grande. Y dice Speedy. Y tiene el avión y todo puesto. No sé qué quiere decir esto aquí. Eso dice Speedy. Construcción, área. Sí. Pero esto de Speedy, ¿qué significa esto? Speedy, miren lo que dice Speedy. Mira, desde el avión hay. Es Speedy.